Sopa y seco le dio el abogado Evelio Daza al dirigente Sergio Araujo Castro en las elecciones internas que realizó el Centro Democrático para escoger a sus representantes en el municipio. Evelio, quien encabezó la plancha número uno, le ganó a la que apoyaba Araujo Castro por amplia ventaja, logrando seis escaños dentro del directorio Capítulo Valledupar. Se llevaron a cabo las elecciones en todo el país del partido Centro Democrático en aras de estructurar los diferentes directorios municipales de ese partido en el país completo. Para ello se acudió al sistema de actuar a través de las redes o del teléfono celular. Teníamos tres sistemas. Desafortunadamente los tres fallaron y hubo muchos inconvenientes técnicos. No obstante, los resultados, los resultados obtenidos dieron una amplia mayoría a la plancha número uno que yo encabezaba conjuntamente con un grupo de compañeros sobre la plancha número dos que encabezaba el compañero Uriel Navarro. Con estos resultados, la plancha número dos se lleva todos los escaños como como quiera que en este sistema de plancha, plancha ganadora gana todo, entre otras cosas porque los estatutos del Centro Democrático no se contempla a nivel de elecciones internas como en este caso el sistema de cifras repartidoras, sino que se aplica al criterio genérico popular de que se vota por la plancha y la plancha que ganó pues se lleva todo. Eso daría a organizar el partido en todo el país con el fin de que todos los directorios municipales estén instalados perfectamente este mes, como quiera que por allá en dos meses tendrá de nuevo elecciones para reestructurar la totalidad de los directorios departamentales que si venían funcionando, no así los municipales que había que hacer algunos algunos planteamientos sobre el tema, pero afortunadamente ya todo está integrado y se va a instalar el directorio municipal del partido Centro Democrático acá en Valledupar.